Hola, buenos días, bienvenidos a la Masterclass denominada la integración de la dirección de proyectos en los sistemas de salud a través de los Public-Private Partnerships que a partir de ahora denominaremos PPPs. En primer lugar, gracias por asistir a esta clase. En segundo lugar, presentarme, mi nombre es Jesús Pérez Martínez, soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, rama de Dirección Comercial, soy máster en Dirección de Proyectos por la Universidad de Valladolid, estoy certificado en la International Project Management Association en el nivel C como director profesional de proyectos. Laboralmente, trabajo actualmente en CaixaBank, en el departamento de grandes empresas en Castilla y León y mi vida laboral ha girado en torno a la banca los últimos 14 años. Y a partir de aquí, en primer lugar, en esta sesión pretendemos ver las siguientes competencias de la NCB, tercera edición, que vamos a ir viendo a lo largo de las distintas partes de la sesión. Vamos a ver el coste y la financiación, vamos a ver el éxito en la dirección de proyectos, los resultados, vamos a ver quizás la parte que con más profusión se va a ver, son las partes involucradas, los stakeholders, por supuesto que la competencia de liderazgo, fundamental, en la implantación de los PPPs. Veremos, y viene muy asociado al máster que estamos presenciando, la implantación de proyectos, programas y carteras, y por supuesto la ética, la competencia de la ética. El índice. ¿Cómo estructuramos esta sesión? En grandes bloques pretendemos que entre la introducción y la financiación podamos durar aproximadamente, puede durar aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Los PPPs, tanto en su versión conceptual como en la versión más práctica, en la utilización de distintos países pretendemos que dure unos 15 minutos, ¿de acuerdo? La motivación. ¿Por qué realizar o por qué utilizar los sistemas nacionales de salud asociados a la dirección de proyectos y por qué integrar un PPP en los sistemas nacionales de salud? Pues creo que sobran, digamos, las palabras, sino simplemente con que los dos, tres últimos años pongamos en relación, pongamos en contexto todas las noticias que nos van llegando de los distintos países, incluido España, de que el sistema nacional de salud, pública y gratuita, tal cual lo conocemos, y tal cual viene desde los años 30, no es posible, sin reformas, ¿de acuerdo? Lo que no reformemos nosotros es posible que nos lo reformen otros, ¿de acuerdo? Entonces, qué mejor, qué más importante asunto para tratar con la dirección de proyectos que intentar ayudar al sistema nacional de salud mediante un PPP. También, asociado a las distintas noticias que estamos viendo en los distintos medios de comunicación desde hace dos, tres años, y que incluso en los últimos meses se están acentuando cada vez más, observamos que se está intentando derivar parte de la sanidad pública a la sanidad privada. Intentaremos demostrar que la sanidad privada, sin una implantación de un PPP, tampoco es la solución, ¿de acuerdo? Tenemos un paradigma de sanidad privada, que es el de Estados Unidos, y en Estados Unidos, y en Estados Unidos, la sanidad privada lleva 10 años virando hacia un mayor peso de la sanidad pública. Evidentemente, creo que eso simplemente con ese dato es relevante, pero intentaremos ahondar más en las razones técnicas de por qué la sanidad hay que reformarla con un PPP.